A través de estos mecanismos de atención, 9.300 mujeres recibieron atención en 2022, con lo que evitaron convertirse en una víctima más de feminicidio, al acudir, por ejemplo, al 123 Agencia Mujer o a la atención psicojurídica en el territorio. Contamos con la línea 123 Agencia Mujer, que está dispuesta las 24 horas, los 7 días, para atender situaciones de emergencia. El mecanismo de atención psicojurídica en territorio, con el que brindamos acompañamiento jurídico y psicológico y acompañamos a las mujeres para que no encuentren barreras en las atenciones y en la activación de rutas. Aquellas mujeres que se encuentran en riesgo extremo de feminicidio también pueden asistir a los hogares de acogida, donde se les reubican una vivienda temporal en compañía de sus hijos. Para las mujeres que ya hayan iniciado un proceso penal en contra de sus victimarios, existe el mecanismo de defensa técnica, a cargo de un grupo de abogadas expertas en género. Es muy importante que como ciudadanos y ciudadanas nos concienticemos de nuestro deber de reportar este tipo de situaciones para que ninguna mujer en la ciudad sea víctima de este tipo de violencia. Entre 2020 y 2023 se amplió técnica y operativamente el alcance de los mecanismos de protección y se creó uno nuevo para el acompañamiento jurídico.